Una de las necesidades más sentidas en el barrio El Bosque de Tuluá es la adecuación de la malla vial en esa zona del municipio. Sí, efectivamente le he vuelto a solicitar nuevamente a nuestro alcalde, el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, que se mire la posibilidad primero que todo de los pavimentos comunitarios, ¿cierto?, de nuestro sector. Y segundo, también mirar la malla vial, sobre todo la carrera 29 con calle 13 y la misma calle 13, que está un poco deteriorada. El líder comunal aseguró que la malla vial del bosque se vio afectada con la construcción de la nueva cárcel del circuito judicial. Hay que hacer un análisis y fue que cuando se llevaron a cabo los trabajos de la penitenciaría, pues ahí se trabajó con maquinaria pesada, ¿cierto?, y de hecho una vez escribimos a la ciudad de Bogotá para ver si obteníamos una respuesta positiva frente a la posibilidad de que desde Bogotá y a través de la penitenciaría Tuluá se pusiera los ojos en estos altos mandos para la remodelación o el mejoramiento de esta vía. Ellos me respondieron en un texto que tengo por ahí archivado de que debía ser la solicitud a la administración municipal. Tulio Millán, en representación de ese sector, solicitó además la adecuación de otras zonas. Ahí necesitamos también el mejoramiento del polideportivo, especialmente los tableros, y tenemos una gran problemática porque ahí como está la cancha de fútbol y el polideportivo urge la necesidad de unas mallas al frente de estas dos vías, de la calle 12 y también de la calle 11 con carrera 28.